Y ahora seguimos viajando, podemos decir que nos vamos hacia el otro extremo para encontrarnos en San Rafael, en la provincia de Mendoza. Claro que sí, otra iniciativa también, recién nuestra hermana María Laura nos contaba cómo se organizan para preparar los alimentos, llevar a nuestros hermanos en situación de calle y familias con necesidad, un plato de comida, y sabemos también que están acercándose días más fríos, el otoño, el invierno, y hay hermanos, en este caso, como bien decías, Belén allí de San Rafael, Mendoza, que particularmente se han enfocado a cubrir del frío a los hermanos que más lo necesitan. Y desde hace ya un tiempo largo vienen trabajando en esta iniciativa que se llama Una Frazada para mi hermano. Exactamente, un tiempo largo porque cumplieron 20 años en este 2024, en este trabajo de abrazar, de abrigar a los hermanos también, acompañarlos en estas temporadas de frío. Queremos conocer entonces la tarea que realizan, la vivencia también, de lo compartido el pasado sábado 20 de abril, donde se encontraron entonces para vivir esta jornada de mucho trabajo, armando juntos acolchadas, mantas, productos de abrigo, entonces para acompañar a nuestros hermanos. Ya estamos en comunicación con ellos, precisamente con Estela Torres de Ruiz, quien es referente del área de ayuda inmediata de Caritas Diosesana. Estela, muchas gracias por acompañarnos, por hacerte presente hasta ahora. Buen día, buen día chicas, y buen día a todos los que nos están escuchando. Bueno, feliz cumpleaños, feliz aniversario de este trabajo que hay que poner el corazón para estar 20 años. Muchas gracias, doble emoción, porque yo cumplo también 20 años, aunque tengo 70 y pico. Claro, estás desde el inicio. También el compartir con mujeres voluntarias que estuvieron en el arranque de esta tarea tan maravillosa y participaron el sábado con todas nosotros. ¡Qué emoción! Hermoso, hermoso. Seguramente... Es una tarea maravillosa. Es un grupo de mujeres voluntarias que lo hacemos durante todo el año, un día a la semana. Dedicamos nuestro tiempo a nuestra querida Caritas Diosesana para hacer esta tarea. Tienen... Entonces, Estela, decís que es un grupo conformado por mujeres, tienen distintas actividades, y una particularmente, entonces, es esta jornada de una frazada para mi hermano. Claro, nuestra área es esa misión, la de llevar una frazada al hermano que pasa frío. Especialmente los del sur, en esta jornada pasada le hicimos la entrega a una escuelita que está más allá de Malarue, que es Carapacho, y vino la supervisora de las escuelas del sur, que ella es la que nos avisa cuál es la escuelita o los niños de esa escuelita más necesitada. Así que les entregamos los acolchados para sus camitas, y también la entrega fue para el hospital Chetacó, que tenemos aquí en San Rafael, que es muy grande, para el área de psiquiatría de adolescentes. Y también... Dime. No, no, contanos. Y también hicimos una entrega importante, porque también hay señoras que van a llevar las mantitas tejidas, y esas las reservamos para Neonatología del Chetacó. Así que también aprovechamos en nuestro aniversario a entregarlas ese mismo día en nuestra sede, que no hay cosa más linda que ir todo el grupo a hacer la entrega al lugar, pero esta vez lo quisimos hacer así para compartir con toda la gente que fue a trabajar ese día con nosotros. Qué lindo, qué lindo. Estela, ¿ustedes reciben donaciones de acolchados o las elaboran ustedes mismas? No, no, no. Los elaboramos nosotros, y te cuento que la parte abrigadita de ese acolchado son los cuadros de polleras de paño que todavía no se están dando las señoras que ya no usan más polleras. Claro. O faldas, como se diga. Así que esa es la parte abrigada del acolchado, más lo que va adentro, que es el vellón, y nosotros juntamos recursos para poder comprar la tela sabanera y poderlo forrar. Claro. Allí las estamos viendo en pantalla preciosos, realmente, esos acolchados. Y las estamos viendo a todas trabajando un montón, se ve un lindo equipo de trabajo. Ojo, seguramente todo esto que conlleva, Estela, mucha creatividad en esto que decías, en conseguir las donaciones, ver qué es lo que sirve, cómo se puede adaptar también para los acolchados con los años, seguramente habrán tenido más práctica en esta tarea. Claro, y ya cada vez se va convirtiendo más en una artesanía, en algo que diseñan con tanto cariño que uno queda más bonito que el otro, les cuento, porque es una creatividad el combinar los cuadros con las polleras que nos regalan. Claro. Así que, quedan muy bonitos, se los aseguro, muy bonitos. Es una tarea muy linda, sí. Todos los... Hemos llegado a través de todos estos años a lugares bastante lejanos, como es Más Allá de Malargue, Punta del Agua, Bardas Blancas, a todas esas escuelitas. También a los hogares de San Rafael, a los hogares de San Martín de Tur, la Divina Providencia, a todos ellos que hay gente internada en esos hogares, nosotros hemos llevado este cariño de nosotros que son los acolchados para sus camitas. Seguro. Estela, ¿y todas tienen experiencia, las que se acercan a confeccionar en corte, saben coser o ustedes mismas se van enseñando? Bueno, yo siempre les digo que tiene que ser una tarea feliz y que se note. Cada una lo que les gusta realizar. Algunas van a descoser las polleras, a plancharlas, otras van a cortar los cuadros y a otras les gusta la máquina de coser que unen los cuadros. Claro. Así que es una tarea de cada una que realiza, elegida por ellas mismas, y bueno, entre todas logramos algo lindo, pero sobre todo algo abrigado, que es lo que más nos interesa. Así que también hicimos una campaña para juntar camperas para llevar los acolchados y camperas de abrigo. Claro. Y se van encontrando así en el camino, Estela, con distintas instituciones. Entonces nos decías que en esta última jornada llevaron acolchados, camperas, a una escuela albergue, también al área de neonatología y de psiquiatría del hospital. ¿Cómo es ese recorrido? La gente conoce nuestro trabajo. Nos comunicamos siempre con las escuelas, las docentes, donde ellas ven la necesidad de los niños de las escuelas, y allí vamos con abrigos, también zapatillas, cuando podemos. Es lo más difícil, pero logramos juntar zapatillas. Bueno, hacemos campañas para que la gente nos lleve todo lo que se pueda llevar a estos niños, como los niños que están en los hogares, para las camperas, los abrigos. Y no solo el acolchado, como verán, ¿no? Claro. Vemos ahí también que han tenido una celebración, porque entre las imágenes que estamos viendo, también las vemos trabajando, y también vemos celebración, vemos grupos de baile. Contanos cómo han celebrado estos 20 años. Así es, y porque el día de la jornada es un día de fiesta para nosotros, donde va no solo la gente de las caritas parroquiales y de la nuestra, va gente que va a colaborar con lo que tiene. Y como yo les digo, si no tienen nada, lleven un poquito de su tiempo y sus manos para ayudarnos a realizarlo, ¿verdad? Así es. Así lo celebraron y lo compartieron. Bueno, hay una fiesta. Claro. También como hay academias que van a ensayar a Cáritas, alumnos que van a ayudar, van a recibir apoyo escolar en nuestra Cáritas. Todos ellos participan y hacen este día una linda fiesta. Estela, ¿y para quienes estén entonces allí en San Rafael, entonces, si se encuentran motivados a sumarse a este lindo equipo de trabajo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Pueden acercarse a algún lugar en particular, a alguna parroquia? Bien. Se nos ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a ver si podemos retomar, porque es justo la pregunta de Belén, los datos de cómo contactarse con el equipo que lleva adelante esta tarea, ayuda inmediata de Cáritas, Dios es sana de San Rafael, y particularmente una frazada para mi hermano en la confección de estos acolchados, frazadas y mantas para quienes lo necesitan. Allí estamos compartiendo en pantalla un dato concreto que previamente nos había enviado Estela. Ellos reciben ayuda durante todo el año, porque, como nos decía, durante todo el año se están trabajando, se preparan para que en esta jornada estén los acolchados, los abrigos listos, y tienen un número de celular disponible para sumar donaciones, y seguramente quienes quieran consultar para sumarse al voluntariado, el código de área es 0260 de San Rafael Mendoza, y el número es 15466859, ese número de celular que ahora lo podemos verificar con Estela, porque está nuevamente en línea. Estela, por allí nos escuchás bien. Hola. Sí, sí, ahora sí, perfecto. Se cortó. Bien, bien. Estamos recordando cómo contactarse con ustedes, por si hay alguna persona que se quiera sumar. Sí, siempre estamos invitando a la gente, a las señoras especialmente, que creen que ya no pueden hacer nada, y pueden donar una tarde que lo pasamos maravillosa, trabajando juntas, con alegría, y cuando ven la señora que se puede realizar cosas tan lindas, ahí ya contagian a las demás y se van sumando, ¿no? Linda, linda iniciativa. Recién compartimos entonces un celular, Estela, allí se pueden comunicar. Sí, cuando, claro, si hay alguien que no puede arrimarse hasta nuestra carita a hacer alguna donación, lo que tenga, les doy mi teléfono porque yo puedo ir y retirarlo, o de las voluntarias que tenemos. Perfecto, perfecto. Estela, gracias, gracias por este contacto. No, pero gracias a ustedes. Que sea por muchos, muchos años más, sabemos que van a seguir con este trabajo. Muchas gracias, gracias por este espacio que nos permitió llegar a la gente y que conozcan una noticia buena, ¿no? Así es. Que tantas faltas hace. Así es. Tal cual. Bueno, chicas, muchas gracias. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por todo. Gracias. La comunicación entonces con Estela Torres de Ruiz, referente del área de Ayuda Inmediata de Caritas Diosesana, allí en San Rafael, Mendoza. Hermosa iniciativa entonces. Una frazada para mi hermano, 20 años de servicio, preparando juntos acolchados para abrigar a quienes más lo necesitan. Nosotros vamos ahora al encuentro de la música y a la vuelta. Ya nos disponemos a compartir nuestro espacio reflexiones para el año de la oración.